Bueno, ha llegado el momento otra vez de crear y recrear en la cocina y lo que van a ver el día de hoy va a ser como ¡Wow! Tulio, esto no puede ser. Vamos a hacer una tortilla, pero no de patatas, no, no. Ustedes ya saben que cuando necesito algo o quiero algo, pues simplemente me lanzo a hacerlo, haya lo que haya. Y el día de hoy voy a hacerles una tortilla, pero con mis galletas Dux, así mismo. Y queda espectacular. Ustedes no se alcanzan a imaginar el sabor tan increíble, la textura tan increíble. Y también la voy a hacer, por supuesto, de atún. Así de fácil, así de rápido, para no negarnos el placer. Así que hoy voy a cocinar con actitud Dux. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Lo que voy a hacer en este momento simplemente es a seguir las reglas de una tortilla de patatas, pero vamos a hacer nuestra propia tortilla. Miren, aquí tengo media cebolla blanca picada en cubitos y ahí se va, la voy a poner en aceite de oliva. Miren, abundante aceite de oliva porque más que una fritura, quiero hacer una cocción. ¿Listo? Miren esto. Vamos a dejar ahí media cebollita blanca. Ahora lo que tengo aquí, por supuesto, estoy haciendo una tortilla Dux pequeña. Son dos huevos. Miren, no los vamos a batir, simplemente es integrarlos, básicamente. No les vamos a dar aire. Nada más que todo quede muy bien mezcladito para luego poner ahí también nuestro atún y nuestra galleta en vez de la patata. No lo puedo creer, pero funciona espectacular. Una vez que están la clara y la yema integradita, voy a poner, por supuesto, allí buena sal, buena pimienta. Esto va al gusto de ustedes. Dios mío, me van a querer matar por allá en la madre patria, pero estoy advirtiendo, esto no es una tortilla de patatas. Me estoy inspirando en la tortilla de patatas. Miren, voy a poner un poquito de atún. Ustedes allí también pueden, claro, poner pollo si quieren o lo que ustedes quieran o incluso ni siquiera ponerlo. Yo es porque quiero darle un saborcito especial y hacerlo una comida completa. ¿Listo? Miren, ya está todo muy bien integrado. Ojo que la galleta Dux es lo último que vamos a poner para que conserve su crocancia lo más posible. ¿Listo? Miren qué maravilla. Una vez que la cebollita está así ya traslucida, miren lo que vamos a hacer es sacarla con un poquito de aceite. Nos vamos a sacar todo, por supuesto. Ay, el aroma de este aceite de oliva es una cosa maravillosa. Voy a retirar el exceso de aceite. Ahí lo están viendo. Y ya quedó aceitadita nuestra sartén. Listo, yo la estoy haciendo pequeña. Ustedes la pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Ahora vamos a poner aquí, miren, vuelvo integro ya, la cebolla con el resto de los ingredientes. Ahora lo que voy a hacer es sacar de mi galleta Dux y voy a partirla. Esto es a gusto personal, como ustedes quieran. Pero más o menos, si fuera una tortilla de patatas, el tamaño sería más o menos esto. O sea que voy mitad, 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 mitad. ¿Listo? Así. De esta manera voy a partirlas. Y esto básicamente es lo que voy a poner en mi tortilla. Y van a ver lo sabroso que queda. Muy bien. Y ahora que tenemos ya todo aquí muy bien mezcladito, muy bien integrado, vamos a empezar a poner los trozos de galletas Dux. Miren esto. Tiene que haber una buena cantidad porque les dije que es una tortilla de galletas y no necesariamente de huevo. Entonces, en este caso, como les dije yo, estamos cambiando las papas o las patatas por galletas. Miren esto. No se imaginan lo sabroso que va a quedar. Vamos a poner más galletitas allí. Y esto básicamente es lo que nos va a quedar. Aquí usé aproximadamente un paquetico y medio de las galletas que nos queden bien mojaditas. Y ahora vamos a poner toda la mezcla. Vamos a regresarla allí a la sartencita. Recuerden que ustedes pueden poner el tamaño que ustedes quieran. Y también, por supuesto, pueden ir mirando qué quieren más de los ingredientes. Si quieren más atún o si quieren pollo, si quieren más huevo, ya eso depende de ustedes. ¿Listo? Más o menos vamos a dejarla así. Más o menos así debe de verse. Y en este punto, lo más importante para una tortilla es que lo pongamos en el fuego más bajito de todos los fuegos. El más bajito. Y tapamos. ¿Listo? Y vamos a ir revisando cómo se va cociendo por la parte de abajo. Esperamos unos minutos y estamos listos para esto. Y tienen que estar muy pendientes, mirando cómo una de estas espatulitas puede hacer cómo va por el otro lado. Miren, yo creo que es momento de darle la vuelta. Está todavía un poquito mojadita por aquí, pero nos va perfecto. Ya les he enseñado esto muchas veces, es buscar un plato que le calce. Simplemente tapamos y damos la vuelta. Y ahora simplemente la regresamos de esta manera. ¿Listo? Y miren cómo va nuestra tortilla. Está realmente increíble. A lo menos parece una tortilla divina doradita. Y volvemos a lo mismo. Tapamos y recuerden que está en el fuego más bajito de todos. Yo con esto que estoy haciendo, básicamente les estoy diciendo, hey, no se nieguen nada en la cocina. Si quieren hacer una tortilla de patatas o de lo que ustedes quieran y no tienen los ingredientes, pues invéntense. Háganlos con otro tipo de cosas. Miren, yo hoy hice el intento porque mi hija, y de ahí nació esto, es fanática de la tortilla y quería una tortilla, pero no había papas en casa. Así que dije, bueno, hagámosla con unas buenas galletas Dux y no se imaginan la delicia. Cuando empecé a repartirla por la casa comían y decían, deliciosa, deliciosa, ¿qué es? ¿qué es? No se lo digas a nadie. Y estamos listos. Creo que mi tortilla está perfecta. Obviamente vamos a dejarla luego reposar para poderla cortar. Está muy bien. Vamos a sacarla así. Miren esto. Miren nuestra tortilla. Nos ha quedado realmente maravillosa. Impresionante realmente el colorcito que ha tomado y huele. Oye, tiene ese olorcito de la galleta Dux que está realmente maravillosa. Ya que está reposadita, pues ha llegado el momento de partirla un poquito. Y por supuesto, como es una versión muy, muy colombiana, muy de la casa, yo le quiero poner un poquito de cilantro por encima. También como tiene atún, podrían ponerle un poquito de limón si ustedes quieran. Y como ven ustedes también, tengo por aquí un ají solamente para decoración. Y miren esto, como nos ha quedado de hermoso. Ah, señores, damas y caballeros, como digo yo siempre, ¿de dónde saco yo estas cosas? No lo sé. Miren mi tortilla con galleta. Qué bien que ha quedado. Y no se imaginan lo sabrosa que es. Ustedes pónganle lo que quieran. Una tortilla galletuda, por supuesto, con mis galletas Dux. Muy colombiana. Inspirada, por supuesto, en la tortilla de patatas españolas. Dios, qué bien huele. Dios mío. Ustedes no se imaginan el sabor de esto. Me acabo de sorprender horriblemente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo puedo creer. Y esto fue Fácil Cocina. Para los que no cocinan, The Tulio Recomienda. No lo puedo creer. CC por Antarctica Films Argentina